El presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Seguridad. El equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador lanzó un sitio web con información sobre el proyecto Tren Maya. Recuerden que el próximo 24 y 25 de noviembre se llevará a cabo una consulta. El escritor, diplomático y académico mexicano, Fernando del Paso, falleció este miércoles a los 83 años. La cancelación del partido de la NFL en México generará pérdidas millonarias. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó al Consejo de la Judicatura Federal entregar información del caso Javier Duarte. La ONU pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar observaciones contra la Ley de Seguridad Interior.